Radio James, y aquí, una de las canciones clásicas de Metallica, Whiplash! Radio James, transmitiendo desde el chiquihuite, y esto fue Whiplash de 1983 en el disco Kill'em All, que se iba a llamar Metal Up Your Ass, pero por problemas de moral no los dejaron. Continuamos. Ontario, Canadá, Carnaval. Aleluya, 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 Aleluya. Todos los cantimos en su reino. Aleluya, 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 Aleluya. Queridos hermanos, estamos aquí reunidos para comenzar un año super pinche metalero Whiplash! Que rola amigos, que rola es a la de Whiplash! Pero amigos, amigos, ¿ustedes se acuerdan de Wendy Zulka, con su canción esa de la tetilla? Pues, aquí va de nuevo, para quien no la pidió, Radio James. Con mucho cariño, con mucho cariño para todos los niños del Perú, les encanta, Wendy Zulka. De día y de noche, quisiera tomar mi tetita. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video